Bueno, Daniel, suena muy interesante ya la historia para comenzar. En España nos gustan los realities, pero encima está en una cárcel. ¿Qué nos puede saber? Es una cárcel de máxima seguridad que fue cerrada por un motín sangriento y una televisora se le ocurre alquilarlo para meter ahí un grupo de freaks para que experimenten un reality muy extremo. Y bueno, sucede algo que no puedo develar, algo inesperado, extraordinario, y esa convivencia se torna mucho más compleja y más real. Y de alguna manera lo que la serie cuenta son como estos ocho personajes que creen poder escapar de sus fantasmas entrando en un reality, que es algo que suele suceder, en realidad terminan encontrando sus fantasmas, sus miedos en la mirada del otro, en el espejo del otro. No hay escape en ningún lado, y la televisión no es un gran escape tampoco. Y este grupo está comandado por el conductor, que es Orlando Zaslowski, que es interpretado por Santiago Segura, que de alguna manera va a ser como el titiritero, digamos, de este grupo humano que va transitando de alguna manera por la resolución o el confronte con esos conflictos que quieren haber dejado atrás. ¿Vamos a tener personajes que podríamos ver en un reality de verdad o que ni nos podríamos imaginar? Sí, sí, están cercanos a los estereotipos que suelen estar en la mayoría de los realities, pero que después atraviesan situaciones que no son las de los realities. ¿Son 10 capítulos de cuánta duración más o menos cada uno? 50 minutos. ¿Crees que las series españolas deberíamos aprender de este tipo de duración, de series tanto americanas como latinoamericanas, hacerlas más cortas? Porque ahí llegamos a... sobrepasamos la hora muchas veces. Sí, sí, yo no voy a dar clases de cómo hacer televisión en español, que lo hacen muy, muy, muy bien. A mí la duración de los 50 minutos hasta la hora me parece que es una buena duración para quedarte con ganas de ver el próximo capítulo, que es lo que tiene que provocar la televisión, esa adrenalina de seguir contándome la historia de las mil y una noches. Parece que es un buen tiempo para un drama. Por supuesto, cada proyecto tiene su realidad y su necesidad. ¿Cuál está siendo la cosa más compleja o más surrealista que os ha pasado en estos días de rodaje? Este corte de luz, que es la primera vez que ha ocurrido. No, no, en realidad todos los días usen cosas así muy extrañas, porque somos un grupo de gente que viene de todos lados, que está encerrada acá en los Estudios Globo grabando, y esto es como Disneylandia para nosotros, porque tenemos todo para hacer una serie en el mismo lugar, todo el tiempo a disposición, entonces es algo que normalmente no suele ocurrir en Latinoamérica, tener una enorme maquinaria de producción atrás. Estamos como encantados, todo el equipo de los directores, digamos, porque el único límite es nuestra capacidad o nuestro talento y no el poder hacer, y eso está bueno, que tu límite seas vos mismo. ¿Por qué te has animado de pronto a saltar del cine a la televisión de esta forma? Yo te confieso que no hay mucha diferencia. En realidad, empiezas el día, vas a un decorado y tienes que contar una secuencia que tiene que conmover en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Tiene que emocionar. Y eso luego lo montas y cuentas una historia, o sea, y bueno, en el cine la gente tiene que ir a una sala oscura y en esto lo ves de tu cama, o sea, comiendo pizza. Realmente no hay una diferencia tan grande. De hecho, no la siento. Es contarle algo a alguien, digamos. Y había habido una versión de Supermax previa, ¿no? Porque en la anterior se había apostado también por cosas incluso sobrenaturales. ¿Por qué en esta se ha quitado esto? No, tiene que ver con lo que me interesa cada uno. A mí me interesan mucho más ciertos aspectos psicológicos, digamos, de la psicología de los personajes y esas tensiones que aspectos más sobrenaturales y de terror. Entonces, elegí otro camino y tuve la libertad en Globo de hacerlo. Muchos admiran tus proyectos, admiran tus películas, pero tú, ¿cuáles son esas series referentes que tienes? ¿Cuál dices? Estas para mí son la referencia. Ahora estoy como en lo que sea con The Americans, digamos. Me gusta mucho Bloodline y, nada, tengo como gustos muy eclécticos. No quiero nombrar todas porque los voy a aburrir, pero tengo también muy poca paciencia. No soy esa persona que esperan. O sea, veo un capítulo y si no me engancho, no le doy una oportunidad al segundo. Así que creo que el público va a hacer lo mismo con el proyecto, con lo cual le tengo la misma paciencia para las otras series que para las que hago yo. Creo que realmente hay algo que tiene que conmover en cada capítulo para ver el segundo y esa tensión, esa adrenalina de seguime contando tiene que estar presente. Rubén Cortada, por su físico, muchas veces sufre el hecho de que le juzguen o digan, no es tan buen actor, no es tan tú que trabajas directamente con él. ¿Cómo le calificas? Es genial. Me parece Rubén que justamente tiene el problema que es muy guapo y muy alto, entonces todos lo miran y capaz no escuchan el actor que tiene adentro. Es una persona con una gran formación profesional y humana sobre todo. Siempre lo cargo, le digo, se nota que has trabajado de algo en serio porque cuando hacemos escenas de acción es algo que es muy difícil también para un actor. Es una persona que muy manejo con su cuerpo, con las escenas de acción y con las escenas más físicas y con una gran cabeza, llegó al set con unas anotaciones tremendas de un nivel de detalle del personaje que me impresionaron. Es una gran experiencia trabajar con él y con Santiago, por supuesto, que lo miró hace mucho. Y hablando de Santiago, ¿el personaje de Santiago está inspirado en algún presentador real? Porque en España tenemos a la presentadora máxima de Gran Hermano que es Mercedes Milán. No sé si habrá algún parecido con algún presentador de televisión. Creo que todos los presentadores deben tener en su ADN alguna vuelta parecida, digamos. Hay cierto histrionismo, cierto estado permanente de acting que no diferencia a veces capaz lo social de lo laboral que puede ser que esté presente, pero no está inspirada en ningún presentador en particular. Pues nada, ya para acabar, convence a nuestros usuarios de por qué tienen que quedarse a ver Supermax. Porque al otro día no sé de qué van a hablar en el trabajo, digamos, de fútbol o de política, pero es mejor hablar de una serie, creo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias.